Un acuerdo verbal, establecer una mesa de trabajo para agilizar las demandas que no son mías ni de nadie, sino colectivas. Entre ellas está de congestionar el tránsito, Mella con San Vicente, Bolívar, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro de los Héroes, entre otros. Segundo, el establecimiento del bono da a los compañeros que no lo tienen, que son la mayoría de choferes de carro y de guaguita pequeños. Tercero, que se mantenga el subsidio a los transportistas que lo tienen, porque los grandes ricos tienen 23 a 30 mil millones de pesos en subsidios de combustible solamente. En otros subsidios tienen más. Cuarto, que el disparate que plantea Májín Díaz es que eliminen todos los subsidios porque él no tuvo los cojones de aplicarlos. Y quitárselo a Falcón Brío, a Barrigol, a los hoteleros, a la zona franca. Él sabe que si se lo quita la zona franca, se van todas las zonas francas del país. Quinto, el que estuvo preso, el banquero Ramón Valls Figueroa, dijo en la Procuraduría que el 30% de costa es propiedad del gobierno dominicano. Yo particularmente le pido al presidente Luis Abinader que si el 30% de eso genera miles de millones de pesos, que lo reclamen, que lo decían, que es su deber y es su derecho. Y nadie le ha respondido a Ramón Valls Figueroa diciendo que es mentira. Tres, que si es cierto que la Toyota no pagó 90 millones de dólares, que cogió prestado en baninta y quebrado, pero en ese momento vivo, sano, que se lo cobre el gobierno. Y así la reforma fiscal sería menor. ¡Gracias!